Hola, bienvenidos a En Casa, 10 en punto de la mañana y nosotros hoy lunes, después de ese hermoso 14 de mayo, donde se festejó el Día de las Mamitas. Llegamos a todos sus hogares con premios, porque para nosotros el Día de las Mamitas es todos los días y nosotros durante todo el mes vamos a estar entregándole premios a nuestros televidentes. En nuestras redes sociales les estaremos contando de qué se trata. A esta hora de la mañana yo saludo a mi compañera Kiara. Hola, Kiara, ¿cómo estás? Hola, Jennifer, muy buenos días. Muy buenos días a nuestros lindos y fieles televidentes que están ahí a las 10 en punto, pendientes para encender el televisor y ver en casa. Buenos días, Vanessa, bienvenida a nuestro programa. Buenos días, Kiara, buenos días, Jennifer. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Vane, empecemos contando un poco acerca de Alma Rosa. Yo creo que cuando ya ven a Vane ya todo el mundo sabe que ella es la pionera de las tiendas virtuales en nuestra ciudad. Gracias a ella se abrió este campo para que mujeres en Barranca Bermeja fueran empresarias, ellas ahí todas emprendedoras. Ya muchas tienen sus empresas por las redes sociales. Vanessa fue la primera con la que inició con este negocio en nuestra ciudad. Hoy ya tiene su tienda en físico que se llama Alma Rosa. ¿Cómo nace Alma Rosa después de todo este proceso de tienda virtual? Bueno, Alma Rosa como tienda física nace en septiembre del año pasado. Bueno, después de dos años de estar con las ventas únicamente de forma virtual y después de muchísimo ahorro, mucho sacrificio y mucho esfuerzo pudimos pues inaugurar la tienda que ahora pues muchas chicas de la ciudad ya conocen. Que es Alma Rosa, que es una boutique de belleza. Es una boutique temática, su tema es un moderno vintage y pues allí encuentran todo lo que a todas las mujeres nos encanta. Bueno, si usted quiere saber de maquillaje, si usted quiere comprar maquillaje en Barranca Bermeja, usted solamente vaya a Alma Rosa. Pero no solamente en estos momentos Alma Rosa está trabajando con maquillaje. Usted ya tiene su línea personal de champús, de bomba, que es una bomba para el cabello, eso es lo máximo. Y hoy nos viene a hacer un lanzamiento, Kiara, espectacular para sus churcos. Y es que precisamente yo te quería comentar eso Jennifer, que hace aproximadamente un mes yo estuve probando ese producto. Vanessa me dijo, Kiara, mira, yo quiero que tú pruebes el producto porque pues quiero ver qué tal funciona en el pelo pues churco. Eso fue una maravilla, mis churcos se quedaban así fijaditos, churquitos, churquitos, no me salía frish, el pelo lo tenía suavecito y además de eso súper brillante y me creció full. Hoy nos traes una gran sorpresa para todas las chicas en Barranca Bermeja y es este espectacular producto de tu casa creado por ustedes mismos. Contémosle a Barranca Bermeja. Bueno, Alquimia Soul nace hace menos de un año, sí, ya desde hace tres años también vendíamos jabones artesanales, pero como tal y que saliera al mercado hace más o menos nueve meses empezamos con bomba. Luego en diciembre lanzamos el shampoo que son productos totalmente naturales y el día viernes, este viernes que pasó, lanzamos el repolarizador, que es un acondicionador que aviva el cabello y sella la cutícula. Como pueden ver él tiene muchos punticos alrededor y es porque son, o sea, tiene también microesferas de vitamina E, esa base de aceite de macadamia, es multiproteico, tiene cinco tipos de proteínas diferentes, las cuales, por decirlo así, rellenan los espacios del cabello que se va partiendo. Sí, con el pasar del tiempo nuestro cabello se envejece por factores ambientales y por exceso de tintura, plancha, entonces lo que hace el repolarizador es reavivar el cabello, recuperarlo de maltratos y rellenar en las fibras capilares los espacios que hay, pues que son minúsculos porque no se ven a la vista, pero sí están ahí esos espacios y pues la proteína los... Bueno, Vane, pero yo quería hacerte una pregunta, la gente dirá, bueno, pero ¿cómo así que se inventó un champú? ¿Cómo así que se inventó bomba? ¿Cómo así que ahora se inventa el repolarizador? ¿Cómo así? Cuéntenos, ¿qué tuvo que hacer usted para poder empezar a crear estos productos? Bueno, esto fue mucho estudio. Hace tres años empezamos a estudiar. Nosotros, pues yo personalmente descargaba cursos virtuales, porque pues estas clases las dictan en Europa, entonces descargaba cursos. Luego mi profesora, una de mis profesoras empieza a venir, una española, empieza a venir a Bogotá, fue dos veces hace dos años y yo tomé cursos presenciales con ella y fuimos cambiando. O sea, para crear lo que ahora es bomba, fueron mil millones de intentos. O sea, fue impresionante porque entonces cabello muy graso, lo dejaba muy grasoso, luego muy seco, y así uno va probando, va probando. Aquí no textamos en animales ni nada, aquí textamos en los hijos, en los maridos y en las amigas. Lo hemos visto por redes sociales, sí. Pero es un proyecto muy bonito, o sea, sino que requiere mucha paciencia y mucho estudio y muchas pruebas. Sobre todo eso, mucho estudio. ¿Y por qué quise llegar de pronto a este punto? Para que nuestros televidentes estén totalmente confiados que lo que van a utilizar ya pasó por las pruebas, por las que tenía que pasar y por eso en esos momentos está en el mercado. Sí, ya pues todo, ustedes pueden encontrar en nuestras redes sociales, en el fanpage de Facebook de Alquimia Soul, cientos de testimonios de clientes a nivel nacional porque esta es una empresa 100% barranqueña. Esto nace aquí en Barranca Bermeja y ya tenemos distribuidoras en más de 25 ciudades del país. Y pues tenemos testimonios de chicas de Bogotá, Medellín, de Cali, donde el cliente o la persona que quiere comprar puede certificar de que es un buen producto. Precisamente eso te iba a preguntar yo, Vanessa. Hay clientes de todo el país, pero ¿qué tipos de resultados son los que más te dicen las clientas que han tenido con la utilización del producto? En cuanto a crecimiento, en cuanto a la recuperación del maltrato del cabello, en cuanto a la caída, que estos productos se especializan en crecimiento, en recuperación del cabello y en la caída. Pues ese es como su énfasis. Cada uno tiene una función diferente. El bomba es un tratamiento que se aplica pre-lavado. El bomba nutre el cabello desde el córtex, que es como la madre del cabello, hasta la punta. Entonces lo fortalece para que el cabello empiece a mermar su caída, empiece a crecer. Saca millones de cabellos nuevos porque ayuda a abundar mucho. Se le puede aplicar a los niños, a los bebés, porque es un producto 100% natural. El, bueno, ya el... El shampoo. El shampoo ya es para limpiar, a pesar de que es sin sal y sin parabenos, no te reseca el cabello. A diferencia de otros tipos de shampoo que si uno los usa y el cabello es súper tieso, es nuestro shampoo, es muy suave porque tiene porojo, bollingo, biloba, aguacimo. Y, bueno, viene el repolarizador que también se puede usar como un acondicionador, que es el encargado de sellar la cutícula. Después de que uno limpia el cabello, la cutícula queda expuesta y por eso el cabello, pues, por más que se va a quedar un poco seco. Entonces el bálsamo deja el cabello súper suave, la cutícula sellada, y al sellar la cutícula, los agentes externos no lo van a maltratar y a maltratar tanto. Bueno, entonces ya ahí tenemos el kit completo para nuestro cabello. Estuvimos de feria, Vanessa. Contémosle rápidamente a todos nuestros televidentes de qué se trató, porque después del corte de comerciales les vamos a mostrar. Kiara y yo estuvimos allí y encontramos cosas súper novedosas para todas nuestras mamitas. Bueno, el viernes pasado y el sábado estuvimos conmemorando la fecha, pues, el Día de las Madres. Tuvimos grandes descuentos en la tienda, en Alma Rosa, también otras tiendas de la ciudad. Otro grupo de chicas emprendedoras se unieron y estuvieron con ropa, accesorios, artículos de Hello Kitty, lencería, pues, muchos productos súper lindos para todas y la mayoría en descuento. Bueno, entonces, nosotros ahorita al regresar les vamos a mostrar cómo estuvo esa feria. Vane, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en casa. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, momento de la pausa y ya volvemos. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños, excelentes precios y la mejor atención. Más cerca de ti, te divierte, te entretiene, te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región. Estamos contigo allá en tu corazón. Es de nuestra tierra para ti que quieres más. JG Producciones quiere celebrar el mes de las madres y la bienvenida a vacaciones con el compositor de todos los tiempos y sus más de 500 éxitos grabados. Este 27 de mayo, en Expo Eventos, vivirás una parranda con dos buenas tandas del mejor repertorio de sus 30 años de vida artística. Fabián Corrales. ¿Qué tal mi querida Barranca Bermeja? Yo soy el cantautor Fabián Corrales y este 27 de mayo vamos a celebrar el Día de las Madres en Expo Eventos. Así que ahí estaré con todos mis éxitos, así que no se lo pierdan, lleven a su mamá que vamos a elogiarla ese día en Expo Eventos. Así que nos vemos este 27 de mayo. Muy buenos días para todas las familias barranqueñas. Aquí desde la terraza del Hotel Millennium, extendiéndoles nuevamente nuestra invitación para el domingo 14 de mayo a celebrar el Día de las Mamitas. Aquí en el Salón Millennium, tendremos grandes sorpresas, artista invitado, fiesta retro de los años 60, 70, 80. Una deliciosa comida con variedad de platos de desayuno y almuerzo para que disfruten todo el día de los majares que prepara el Hotel Millennium. El menú infantil y además, pues lo mejor, un premio a la mamita que venga con la mejor pinta retro de ese... Hola y como lo prometido es deuda, nosotros nos encontramos aquí en el Festival para la Madre. Por supuesto, donde están participando algunas de las tiendas de nuestra ciudad que son especialistas en todas esas cosas lindas que a nosotros nos gustan. Estamos desde Alma Rosa y una de las primeras participantes que está con nosotros es precisamente Vivi Chuz. Aquí ustedes pueden encontrar cualquier clase de zapatos, como ustedes lo pueden ver en estos momentos en nuestras pantallas. Tenemos que contarle entonces a todos nuestros televidentes, ¿dónde la pueden encontrar, Vivi? Estamos ubicados en el barrio El Parnaso, en la carrera 23, 61, 36, por los lados de Proliclínica de Urgencia. Somos tienda física y virtual. Bueno, entonces ahí tienen para que vengan y visiten Vivi Chuz. También nos vamos para aquí afuerita para contarle a todos nuestros televidentes. Aquí nos encontramos con una de las tiendas más famosas en Barranca Bermeja, como lo es Cositas en Galán. Aquí está su propietaria y nos va a contar un poco acerca de qué pueden encontrar en su tienda. Bueno, en la tienda pueden encontrar ropa, accesorios, bolsos, calzados. Pero en este momento nos encontramos en el Festival de la Mamá y podemos encontrar jeans que tenemos en descuento. Accesorios que todos son bañados en oro de 24, te damos garantía de eso. Bolsitos que no se pelan. Tenemos cositas súper lindas, ropa súper económica, es de 22 mil pesos, 40 mil, para que vengan y compren y le regalen a sus mamás. A todas las mujeres de Barranca Bermeja, porque aquí podemos comer rico y cuidarnos. Su propietario, a ella es Jenny Caro, nos va a contar un poco así rápidamente qué podemos encontrar aquí. Hola, buenos días Jennifer, ¿cómo estás? Sí, claro, hoy estamos acá ofreciendo productos saludables. Encontramos panes integrales, cereales libres de gluten, está la quinoa, la maca, la moringa, la cúrcuma. Encuentra la sal rosada, endulzantes a base de stevia, arequipe sin azúcar, mantequillas de maní, chocolate, yogur griego, aceite de cojo, mis brownies de chocolate que son bastante deliciosos y artesanales libres de azúcar y de culpa. Los invitamos cordialmente a la feria para que puedan estar acá. Nosotros somos la barra fitness, enseñamos a la gente a comer saludablemente, aparte de la conciencia. Así que lo esperamos. Bueno, lo más importante es que aquí se come saludable, se hace dieta, se ve uno súper bien, pero se come delicioso. Por aquí nos encontramos uno de los puntos más importantes de la feria. Yo quiero contarle a toda Barranca Bermeja que usted tiene que dejar los tabús de lado. Por aquí está con nosotros nuestra compañera Sara y ella nos va a contar un poco acerca de esta tienda en Barranca Bermeja, donde nos venden una ropa interior divina para nuestra intimidad y una gama de productos que le podemos ofrecer a todos los barranqueños. Bueno, Sara, cuéntanos un poco acerca de los productos que podemos encontrar en Kamasutra. Hola, buenos días. Pues en Kamasutra Tienda Erótica tenemos todo lo necesario para salir de la rutina sexual. Ya es necesario regalarle a las mamás cosas diferentes, que se sientan hermosas, sexys, deseadas, que a sus parejas les regalen un baby doll, un calzoncito, algo con lo que quieran verla y que ellas sientan que a pesar de que tengan la edad que tengan, pues su pareja las desea y que se vean muy sexys. Eso ayuda pues mucho a salir de la rutina sexual en la pareja, que es muy importante, a revivir esa pasión que de pronto se ha perdido con el paso de los años, con la rutina, los hijos, bueno, qué sé yo. Bueno, en el momento tenemos en promoción la feromona, esto es un splash corporal con feromonas y la crema corporal con feromonas. Esto tiene un valor pues normalmente 35 mil el splash y 30 mil la crema, hoy están las dos por 50 mil. Tenemos tres aromas diferentes, coco vainilla, frutos rojos y tropical. Tenemos los aceíticos calientes, comestibles, para hacer sexo oral, para hacer masajes, vienen con el jueguito de los dados eróticos, normalmente es de 15 mil pesos, hoy están en 12 mil. Los aceites para masajes, lubricantes calientes con sabor, normalmente precios de 15 mil están por hoy en 12 mil. Bueno, estas son unas cremitas para el sexo anal, el sexo anal pues es muy común hoy en día, ellas ayudan a adormecer para que no duela, para que se pueda tener la relación anal. Y trajimos lencería, disfraces que normalmente pues son de 65 mil, están en 55 mil y disfraces de 80 mil están en 65 mil. Este conjuntico, por ejemplo, el precio normal viene con medias, es un conjunto con liguero, viene con las medias, el hilo, el toxito. Normalmente vale 75 mil pesos, hoy está en 60 mil pesos. Este conjuntico normalmente es de 55 mil, hoy está en 40 mil. Los hilitos, así sea que la mujer utilice un panty diferente, ya con eso va a salir de la rutina. Con que aplique un aceitico para hacer un masaje o para hacer sexoral diferente, ya con eso está saliendo de la rutina, se están reviviendo muchas cosas. Y también trajimos pues una serie de accesorios hermosos. Eso le iba a contar, estamos viendo en nuestra mesa accesorios que no pueden faltar en un closet de la mamá. ¿Por qué? Porque usted puede tener una prenda linda, pero usted la combina con un accesorio y va a quedar divina. Entonces, cuéntenos en dónde podemos ubicarla. Bueno, como muchas personas saben, estamos en el Centro Comercial Superestrellas, segundo piso, local 201. Atendemos todos los días de lunes a sábado de 9 a 8 de la noche, jornada continua. Y domingos y festivos, mañana en el local sigue la promoción, solo hasta mañana domingo. De 10 a 3 de la tarde, pueden pagar en efectivo, con tarjeta y servicio a domicilio, es totalmente discreto. Y tenemos nuestro otro punto, Fetish World, que queda al lado de Rock Bar, por el Parque El Descabezado. Allá está abierto hasta las 10 de la noche. Entonces, en cualquiera de los dos puntos pueden encontrar muchos artículos para que le obsequien en este Día de la Madre. Bueno, entonces, ya saben, aquí está la invitación para que todos ustedes puedan comprarle los regalitos a su mamá en las diferentes tiendas. La feria fue hasta el día domingo, pero ellos, pues, por supuesto, pueden visitarlos en cada una de sus páginas. O los que tienen las tiendas en físico, ya nos han dado las direcciones en donde podemos encontrarlos. Cositas en Galán, la Barra Fitness, Kama Sutra, Alma Rosa. También tenemos almacenes como tienda de regalos magi, también está con nosotros Baby Leaf. Todo esto lo pueden encontrar aquí en Barranca Bermeja, porque todo el mes es el mes de las mamitas. Yo los mando a una pausa y ya regresamos aquí en casa. Al regresar, nuestra compañera Kiara nos tiene las otras tiendas que estuvieron presentes en este Festival de la Madre. Ya volvemos. En Chicas y Chicos, tienda de ropa, tenemos una amplia variedad de prendas exclusivas para damas, caballeros, niñas y niños. Excelentes precios y la mejor atención. Más cerca de aquí, te divierte, te entretiene, te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región. Estamos contigo ahí en tu corazón. Es de nuestra tierra, para ti que quieres más. Enlace Televisión. JG Producciones quiere celebrar el mes de las madres y la bienvenida a vacaciones, con el compositor de todos los tiempos. Y sus más de 500 éxitos grabados. Este 27 de mayo, en Expo Eventos vivirás una parranda con dos buenas tandas del mejor repertorio de sus 30 años de vida artística. La verdad es que eres la consentida. Puntos de venta, Euphoria Jeans, Disco de Oro y Deportes El Golazo. Información y reservas, 314-279-2392. Invita, Yari Guías Estéreo. ¿Qué tal, mi querida Barranca Bermeja? Yo soy el cantautor Fabián Corrales. Y este 27 de mayo vamos a celebrar el Día de las Madres en Expo Eventos. Así que ahí estaré con todos mis éxitos. Así que no se lo pierdan. Lleven a su mamá, que vamos a elogiarla ese día en Expo Eventos. Así que nos vemos este 27 de mayo. Barranca Bermeja, se lo dice Fabián Corrales. Ver la señal de Enlace Televisión online desde cualquier lugar del mundo. Ahora es más fácil. Sigue estos pasos. Primero, busca Enlace Televisión Barranca Bermeja. Segundo, clic en Me Gusta. Tercero, entra a Señal en Vivo y listo. Son solo tres pasos para estar conectado con lo mejor de nuestra casa. Enlace Televisión, más cerca de ti. Bueno, 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 buenos días. Y nosotros seguimos transmitiendo desde aquí, desde el Festival A La Madre en Alma Rosa. Recuerden que están ubicados en la carrera 20, número 4852. Ven por aquí, que yo quiero mostrarles la cantidad de cositas bonitas que hay en tienda de regalos Magic. Mira ese collar tan hermoso. Acá encontramos variedad de detalles para nuestras mamitas lindas. Hay accesorios, hay perfumería, splats de Victoria's Secret, cremitas. También hay moots, hay decoraciones. Y bueno, ahorita me encuentro con Tatiana. Tatiana, cuéntanos que además de estos moots, ¿qué otras cosas tenemos aquí en tienda de regalos Magic para las mamitas? Bueno, muy buenos días. Bueno, en tienda de regalos se encuentra variedad de cosas. Moots personalizados. Cojines personalizados con el nombre de tu mami, tu foto. Peruches para tus niños, peruches para tu madre, collares, manillas, lociones. ¿Estamos manejando algún tipo de promoción por ser el día de la madre? Claro que sí, varía promociones, varía el motivo, pues el peluche o tu collar, tu loción. Varía el porciento del descuento. Cuéntanos, bueno, por hoy estarán aquí en Almarrosa, pero cuando se acabe la feria, ¿dónde los pueden encontrar ubicados? Bueno, nosotros nos encontramos a una cuadra más delante de Almarrosa, carrera 20, número 4910. Más para que se me ubique mejor, en vía de la 20, o más burger de la 20, dos almacenes atrás. Nos encontramos, tienda de regalos Magic y los esperamos. Muchas gracias. Por aquí vamos, uy, mira estas pijamas tan hermosas, estas tulitas, estas mochilas y estos bolsos tan hermosos. Y me encuentro en el stand de Baby Leaf. Pijamas lindas, hermosas, preciosas. Hay pijamas, conjuntos, accesorios y muchísimas cosas más, pero bueno. Buenos días, cuéntanos, ¿qué tiene Baby Leaf para ofrecer en esta feria a la madre? Buenos días, Chiara, pues bueno, te cuento, tenemos de la talla M hasta la talla 2XL. O sea, no pueden tener ninguna excusa para no comprarle el regalo a la mami, ¿cierto? Tenemos tulas, tenemos bolsitos, accesorios, muchas cositas. Que, mejor dicho, no puede faltar el regalo para la mamá en esta ocasión. Tenemos muchos descuentos en esta feria, festival, disculpen. Tenemos muchos descuentos para que, por favor, vengan, nos visiten y pues queden encantados con todo lo que tenemos. Pues, Baby Leaf y todas las tiendas aquí visitantes. Claro que sí. Además, estas tulas, hermosas, preciosas. Y yo veo aquí, en esta tarjetita que me regalaron, que por reunir seis sellos por compras superiores a 30 mil, reclaman un obsequio sorpresa. Cuéntame, ¿cómo debo hacer para seguir esta tarjeta? Bueno, por cada compra que realices superior a 30 mil pesos, se te regala un sellito. Cuando completes los seis sellos, se te da un detalle sorpresa. ¿Ya? Un detalle puede ser sorpresa, como le dices, pero es un detalle muy bueno, que no van a quedar arrepentidos de este. Bueno, por hoy estarán acá en la feria de la madre, aquí en Alma Rosa, pero, ¿dónde los pueden encontrar ubicados o cómo hacen para contactarlos cuando ya se acabe la feria? Bueno, cuando terminen la feria, pues, Baby Leaf es una tienda virtual, ¿cierto? Entonces, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram. En nuestras redes aparecen Baby Leaf en Facebook y Baby Leaf, raya el piso, Baby Leaf en Instagram. Por favor, hazle la invitación a nuestros televidentes para que vengan a visitar todo esto, aquí en esta feria. Bueno, los invito cordialmente al Festival de la Madre para que vengan, hagan sus compras y queden con esa mamá súper, súper encantada con los detalles que tienen acá. Muchas gracias. Vamos ahora por aquí. Yo veo unas prendas hermosas. Estas blusas estampadas que están muy de moda, están en tendencia con estas faldas talle alto. Yo tengo una, a mí me encantan. Pero bueno, que Pau nos cuente, Emporio Sheet, ¿qué trae para las mamitas? Bueno, muy buenos días, gracias por estar aquí. Bueno, nosotros ofrecemos distintos precios, primero que todo, muy económicos, accesibles. Tenemos variedad en bodys, en blusas, en estampado de flores que están full de moda. Miremos este estampado tan hermoso, que están muy en tendencia ahorita. Sí, señor, todo lo que tiene que ver con flores. Y es que no solo manejan ropa en Emporio Sheet, sino también calzado. Ahorita estos deportivos que están muy en tendencia, sobre todo los zapatos blancos y deportivos. Vamos, estas paletas deportivas. Tenemos shorts. Shorts, para este climita apenas de Barranca Bermeja, que nos golpea fuerte a veces, esos shorts. Los zapatos altos también. Tenemos en azul, claro, azul oscuro, negro, blanco. Además que me comentaste también que hay variedad de tallas, ¿verdad? A veces ese es el problema que nuestras mamitas dicen, no, pero es que me siento muy frustrada porque no encuentro mi talla. Por ejemplo, mira esta falda tan hermosa. Paola, por estos días van a estar en la feria. Cuéntale a nuestros televidentes dónde pueden comunicarse con ustedes para adquirir las prendas o dónde pueden ver las hermosas prendas que ofrecen en la tienda. Claro que sí, en Instagram. Estamos como arroba Emporio Chic Store. Gracias a Dios ya somos casi 19 mil seguidores en Instagram. Tenemos la página en Facebook que es Paola Morales. Y al 320-255-2759 que ese es nuestro WhatsApp, domicilio gratis. Hazle la invitación a nuestros televidentes para que adquieran el detalle de su mamá en nuestra tienda. No, cordialmente invitados a la feria. También nuestras redes sociales abiertas al público para que ustedes nos puedan llamar y solicitar lo que deseen. Bueno, y también por acá me encuentro con unos hermosos bolsos y accesorios. Bad Colors es esta tienda. Hay unos hermosos buzos para cuando salgamos de viaje, cuando llueva acá en Barranca. Estos, mírenme estos relojes tan divinos. Hermosos. Bolsos. La miel, el propóleo para estos días que mejor dicho anda lloviendo muchísimo. Los remedios con la mielcita son efectivos. Y por acá me encuentro en Hello Store, donde vemos toda clase de artículos con Hello Kitty. Hay llaveros, vemos billeteras, vemos cosmetiqueras, termos. Y podemos encontrar también calzado. Está en promoción el calzado y los bolsos. Mejor dicho, este festival está votando la casa por la ventana solo por las mamitas de Barranca Bermeja, las reinas de nuestra vida. Bueno, y les cuento que Hello Store por hoy estará acá en Alma Rosa. Pero cuando ya se acabe el festival los pueden encontrar ubicados en la calle 72, número 2178, Barrio La Libertad. El WhatsApp de ellos es 301-4514-897. Los pueden encontrar en las redes sociales, en sus páginas de Facebook, Hello Store y en Instagram, Hello Store Barranca Bermeja. Bueno, invitadísimos a seguir todas estas tiendas de mujeres emprendedoras de Barranca Bermeja. Y nada, ya saben que hay variedad de detalles para las mamitas a consentirlas. Pilas. Y este fue todo por nuestro programa del día de hoy. Gracias por estar conectados con nosotros. Nos vemos mañana aquí en Enlace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!